y dos puntos entonces puede encontrar un doblez de tal forma que cuando reflejemos este punto con respecto a esta recta va a caer en esta recta y cuando reflejemos este punto con respecto a esta recta va a caer en esta esto en el fondo lo que nos dice es que esta recta es tangente común a estas dos parábolas donde este es el foco y la directriz y de forma normal este, bueno aplicación si tenemos dos parábolas con estas ecuaciones y tenemos una tangente común porque podemos tener tres tangentes bueno, tomamos una de ellas después de hacer un poco de cuentas llegamos a que la pendiente de la recta satisface esta propiedad entonces esto lo podemos aplicar para resolver ecuaciones cúbicas si tenemos una ecuación cúbica sustituyendo los coeficientes igualando B con 1 entonces llegamos a que encontrando los focos y las perspectivas directrices encontramos que la pendiente de la tangente común a dos parábolas satisface una ecuación de grado 3 y eso permite resolver ecuaciones cúbicas y esto es importante porque aquí viene la probada que habrá ahí si uno recuerda sus cursos de teoría de Galván se demuestra que no se puede construir con el compás el coseno de 20 grados y raíz cúbica de 2 eso va ligado a soluciones de polinomios de grado 3 entonces aquí vamos a definir lo que es un número de origami es un número complejo que lo podemos construir a partir del 0, 1 ¿por qué el 0 y 1? porque esta es la unidad de medida cuando nosotros multiplicamos segmentos dividimos segmentos usamos la unidad de medida también cuando sacamos la raíz cuadrada pero solamente nos vamos a permitir usar la propiedad de 1, de 5 y 8 aquí hay algo tramposo estamos usando la circunferencia ¿si estamos de acuerdo? pero vamos a calmarlo a eso le toca ir este eso es un número de origami y bueno pues tenemos esta belleza de teorema que resume desde el punto de vista geográfico lo que está haciendo este tipo de construcciones E1, E2, E3, E4, E5 y nuestra propiedad de dos rectas dos puntos llevarlos a las respectivas rectas mediante un doblez esto no se puede hacer con regla y compás y entonces tenemos que un número complejo es un número de origami bueno aquí no se ve pero construimos nos tomamos en conjunto los números de origami ese forma un subcampo de los racionales de hecho es el menor subcampo que contiene a los racionales y que es cerrado bajo raíces cuadradas y raíces cúbicas aquí está la raíz cuadrada aparece pues con compás y la raíz cúbica con el método que les mencioné hace un momento y el inciso 3 dice un número es de origami sí, sólo sí existe una cadena de subcampos unas extensiones tal que el número de origami va a estar en el último campo y el grado de la extensión va a ser dos o tres dos ligado a una raíz tres ligado a una raíz cúbica ¿estamos de acuerdo? y bueno cuando uno ve esto pues eso apesta a solubilidad de un grupo y pues esto va a ligarlo al inciso número 4 ya aquí está o sea por este inciso yo hice esta práctica y la metí en el algebra y después él me dijo las citas geométricas y le dije pues eso va a ser tu parte entonces un número algebraico sobre cú recuerden que este número satisface una ecuación polinúmeral con coeficientes racionales entonces si n es el campo de descomposición del polinomio mínimo de alfa sobre cú entonces alfa es un número de origami si solo si el grado de la extensión es de esta forma donde estos son exponentes mayores iguales que cero vamos a hacer un comentario si tenemos nada más dos a la eso es un número que se puede construir con el compás pero pues claramente porque estamos añadiendo estas cinco propiedades y solamente estamos metiendo lo que llamamos O8 y por eso sale este numerito y el número 4 si tenemos un polinomio con coeficientes racionales de grado menor igual que 4 entonces las raíces son números de origami bueno en el fondo recordemos que el grupo de galo A del campo de descomposición lo podemos sumergir en S4 que es el grupo simétrico de un conjunto de cuatro elementos que tiene orden 24 y casualmente 24 pues es de esta forma si estamos de acuerdo entonces este es un teorema que liga álgebra con geometría y recordamos una belleza que se llama no recuerdo quien lo dijo pero el álgebra es la geometría de los números la geometría el álgebra de las figuras si estamos de acuerdo ojo hice trampa o sea con paz ahorita viene la parte geométrica muy bien pues voy a introducir los axiomas de Kusita Hattori que pues relacionan básicamente las ideas de construir con regla y compás las construcciones básicas pero con papel lo que es simplemente doblar doblar papel ahora notemos que en las construcciones con regla y compás como que las ideas básicas en general para la geometría euclidiana es el punto el punto es básicamente este una noción que ya se da por un hecho en la geometría euclidiana y es simplemente poner un punto con un lápiz o de alguna manera existe o lo supones en el caso del origami no tenemos eso entonces pues una de las motivaciones es este esto ¿no? que existe que existe un punto simplemente con dos dobleces en este caso los identificamos con la recta L y M pues el punto de intersección de esos dos dobleces va a ser un punto de origami bueno va a ser un punto que existe ¿ok? este vamos a también a poner el axioma O2 tenemos dos rectas paralelas siempre podemos encontrar la paralela que está en medio entre las dos mediante un doblez es simplemente llevar esta parte de papel y unir esta recta con esta vamos este está este el O2 está relacionado con el O3 es muy interesante porque vean estas dos rectas L1 y L2 que se intersecan se pueden doblar las bisectrices cosa que para Euclides pues no en sus elementos está hasta la proposición 9 o hasta la proposición 10 poder construir siquiera las bisectrices con recta y con par pero origami simplemente es un doblez tienes L1 L2 y llevas L2 a L1 por ejemplo M es el doblez también puedes llevar esta recta a esta mediante otro doblez y es la otra bisectriz bueno O4 O4 es equivalente a E1 ya que sabemos que existen Q y P podemos trazar un doblez que pase por P y por E entonces pues aquí tenemos E1 y bueno realmente son equivalentes ¿no? bueno O5 dados dos puntos P y Q distintos se puede doblar la mediatriz del segmento PQ esto igual es algo que en geometría euclidiana también necesitas bastantes proposiciones bueno de los elementos para lograr construir la mediatriz de un segmento en general igual con el origami simplemente tienes Q y tienes P y llevas mediante un doblez Q hacia P y ya tienes esta que es la la mediatriz muy bien O6 dado un punto P y una recta L se puede doblar la recta L' en este caso es esta que pase por P y que sea perpendicular a L es un doblez un poco más complicado pero este también lo podemos trazar con geometría euclidiana es también una una proposición de los elementos esto es muy simple entonces de alguna manera también O6 es equivalente a la mediatriz ok me voy rápido con esos axiomas porque el interesante es el que viene definitivamente es el que viene que es este lo dibujé aquí que se ve muy simple porque la diapositiva se ve muy complejo pero tienen P y tienen Q una recta L no voy a explicar ahorita vamos a la diapositiva lo que nos dice el axioma 7 es que podemos hacer un doblez que pase por Q y que refleje a P en la recta L eso les suena algo geométrico o creen o les puede decir algo acerca de este axioma aunque los demás son bastante no sé sencillos pero este también parece bastante sencillo pero tiene algo más tiene algo oculto no les suena algo ok es un no es la tangente a una parábola el doblez o sea si nosotros tenemos P y tenemos L y tenemos Q en este caso P y Q y una recta L podemos trazar el doblez que pasa por Q y refleja P en este caso S al punto PS en L entonces pues eso es fácil de demostrar que esa es la tangente a una parábola entonces lo que podemos hacer es la envolvente de las tangentes a parábolas aquí traje un ejemplo lo pueden ir pasando pero son bastantes dobleces y la figura que está ahí pues es la envolvente de todas las tangentes que se hacen una parábola muy bien y bueno llegamos al teorema toda construcción que se puede hacer con regla y compás se puede hacer con origami entonces realmente lo que hay que hacer es demostrar la equivalencia de estos simpaciomas E1 como vimos es equivalente a a O4 y este P3 también es equivalente a O1 ¿no? es simplemente la intersección de dos dobleces o sea esto es como que no tiene mucho chiste el que es interesante es E2 porque nosotros no podemos trazar circunferencias con origami lo único que tenemos son rectas entonces se preguntarán ¿cómo rayos vamos a hacer circunferencias? o ¿qué es en sí lo que nos está diciendo E2? ¿no? bueno pues veamos es la proposición número 2 de los elementos de Euclides en este caso tienes un punto un punto como centro A no O y un radio ¿no? y la idea es ¿cómo llevas eso a un segmento del mismo tamaño del radio y que pase por O? Euclides da toda una una demostración con circunferencias y se basa en que puedes construir triángulos equiláteros con el origami es muy simple ¿no? ocupamos O5 ocupamos O5 que es simplemente llevar A a O ¿no? entonces eso traza esta esta recta perpendicular que es lo que nos dice O5 y pues ya podemos reflejar este punto entonces es muy simple esa parte ok después tenemos que construir puntos en la circunferencia o sea vamos a decir que una circunferencia en este caso en el caso euclidiano está bien determinada si podemos encontrar los puntos de la circunferencia o sea digamos no podemos trazar circunferencias en origami por eso lo puse con puntitos pero si podemos encontrar esos puntos entonces por ejemplo chequen tenemos O el centro y tenemos una recta L que pasa por el centro y tenemos el segmento el radio tenemos un punto P en la circunferencia esto está dado por el axioma E2 que es lo que estamos suponiendo por hipótesis la idea es encontrar puntos en la circunferencia pero eso es muy fácil a través de O3 que lo que nos dice es que podemos bisecar el ángulo entonces ¿qué tenemos? tenemos esta recta L y esta recta PO en este caso es el radio pues podemos trazar este doblez simplemente sacar la bisecrisa del ángulo PO PT entonces bueno PT es el reflejado de P a través de T a lo que voy es que PT es justo otro punto de la circunferencia y no solo eso sino que si hacemos la otra bisectriz estas dos rectas tenemos el punto diametralmente opuesto a PT entonces estamos construyendo O los puntos que intersecan a través de un diámetro que pasa por O o sea exclusivamente E2 bueno también podemos encontrar tangentes a la circunferencia que es simplemente trazar perpendiculares desde el radio ¿no? entonces básicamente eso es lo que lo que tenemos o lo que entendemos por E2 ¿ok? entonces bueno lo interesante es E4 E4 es bastante interesante porque ya no ya no tenemos esta recta L que pasa por el por el centro sino tenemos que encontrar el punto A y el punto B entonces chequen aquí está ocupando esta este doblez mágico que hace envolventes a las tangentes a la parábola vean tenemos Q ¿no? que es justo lo que nos dice nuestro axioma tenemos P y tenemos nuestra recta en este caso este bueno aquí nos dice pero es L ¿ok? entonces lo que nos dice el axioma es que podemos este pasar un doblez que pase por Q o sea podemos hacer un doblez que pase por Q que refleje a P sobre la recta T en esta recta que es L que es PT ¿ok? y análogamente pues con otra con otro doblez que pase por Q puedes trazar la otra tangente y lo refleja en PS a través de S entonces pues eso es prácticamente encontrar A y P un simple axioma nos da la intersección o la equivalencia de E4 también bueno ok pues esto es E4 y bueno por último tenemos E5 que bueno a ver si se ve ¿se imaginarán lo que pondré? no, no es cierto hay una sugerencia no sé si se alcanza a ver pero podemos reducir encontrar las secantes o sea encontrar estos dos puntos a dos circunferencias a reducirlo a E4 ¿cómo? encontrando esta distancia QH OH o sea si nosotros tenemos ya O O' y C y B como radios que es algo que está dado y queremos encontrar la intersección de estas dos circunferencias pues para reducir al caso anterior simplemente nos basta con encontrar el segmento OH y así podemos trazar esta recta L perpendicular a O' y esta recta pues ya volvemos a reducir al caso anterior que es encontrar los dos puntos de intersección y bueno para encontrar el segmento OH es construir o sea construir triángulos rectángulos y las hipotenusas a través de dos o tres construcciones te da esta longitud ¿no? es importante recalcar que para esa construcción necesitamos la unidad entonces tenemos que definirla o darla como existente no sé 0 o 1 en este caso bueno pues así tenemos ya prácticamente demostrada la equivalencia o sea todas las construcciones euclidianas las podemos hacer con origami sin incluir el axioma O8 que fue el de Francisco Rodrigo al principio nada más el regreso que también se puede toda construcción que se puede hacer con O1 a O7 se puede construir con regla y compasso ¿no? y pues realmente esta ya era equivalente esta también ya era equivalente esto también esto también y los demás axiomas del origami son encontrar la bisectriz encontrar la medialidad directriz a un segmento este bueno pues como digo E1 E3 y ya nada más faltaría demostrar este axioma de las tangentes si podemos encontrar tangentes a parábolas y sí sí también en geometría euclidiana pues tienes una parábola con foco en F y en directriz L tienes un punto P y la idea es encontrar una tangente que pase por P que sea tangente en un punto T no a la parábola y pues eso es relativamente sencillo pues con ahí ahora si tenemos compas centro en P y radio F trazas una circunferencia que interseca en G trazas el segmento GF y bueno trazas la mediatriz y eso es la la tangente a la parábola entonces realmente ese es como el único axioma que nos causa conflicto en fin aquí lo interesante es lo que viene la duplicación del cubo y la trisección del ángulo sí ok está preparado justo para pasar a eso aquí está simplemente una 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 imagen explícita de cómo ocupar los axiomas para la duplicación del cubo es así de simple tienen su cuadrado lo doblan a la mitad lo doblan a un cuarto y ya tienen las dos rectas L2 y L1 ok dividen a la mitad la parte de un cuarto para que les quede un octavo eso va a ser P2 y dividen a un cuarto y ya tienen los dos puntos y nada más gracias al origami pueden hacer este doblez y este doblez te da la tangente y esa tangente pues es justo raíz cúbica de 2 es así de simple para la trisección de igual manera doblan un cuarto de papel tienen su ángulo este ángulo lo dividen en cuatro y bueno doblan un cuarto de esta distancia que en este caso es X y ya tienen las dos rectas tienen P2 P1 y la idea es hacer esta acción entonces bueno después de un par de dobleces más obtienes la trisección del ángulo en fin pues esa es la aplicación esa es la aplicación y bueno los dejo con otro axioma más eso será en otra plática pero hay otro axioma que hace cosas impresionantes como es otra teoría bueno pero puede sacar raíces tuntas también o sea se puede quinte secar el ángulo a partir de esta acción pero bueno eso ya es otra otra plática las referencias y bueno gracias ¿Alguna pregunta que se hace la actividad? Bueno ya felicidades mi pregunta va al respecto de en términos de diseño y de origami computacional ¿qué facilidades a ti como diseñador te da conocer la aplicación de estos axiomas mediante el papel? Ah es interesante pues no lo sé no lo sé o sea como que en el diseño de origami o generalmente cuando estás haciendo origami no te pones a pensar que estás construyendo la tangente a una parábola ni que estás construyendo la tangente a dos parábolas las dadas entonces creo que todavía no he encontrado una relación como en el diseño seguro la hay seguro la hay porque todas esas intercepciones te sirven para saber por ejemplo imagínate que quieres construir un escarabajo quieres que el segmento de una pata sea raíz pública de dos pues bueno pues bueno por ahí dos o ocho ya lo tienes gracias ¿alguna otra pregunta? algo de algebra ¿no? ¿qué es el algebraico de los números de la motivación? la motivación bueno es que salió de la construcción es como ¿cuál? lo que pasa es que para mí hay dobleces curvas y eso ya vale la otra teoría y creo que es la más pesada que tiene que ver con partida así que no estoy de la felicidad pero lo algebraico es aborto ok bueno le damos las gracias gracias